Y en los últimos días hemos estado recibiendo muchísimas quejas de personas y familiares de prisioneros que están ahora mismo esperando la deportación en diversos centros de detención de inmigración. Y se nos ha informado que en cárceles como por ejemplo Stewart, Irwin, Louisiana, Alabama y otros centros donde muchos miembros de nuestra comunidad están a la espera de ser expulsados de este país por diversos motivos, se nos ha informado que hay huelga de hambre, que los prisioneros también están sufriendo algunos tipos de abusos y las quejas que nos han dicho también es que están expuestos a este temido virus del coronavirus que es tan famoso hoy en el mundo. Y para eso pues nos han llegado videos, videos tan crudos y tan tan reales que muestran cómo el dolor en el interior de estos centros de detenciones. Un grupo de detenidas se tomó el tiempo de exponer una por una cómo la están pasando adentro y ahora mismo estoy en línea conectado con un familiar de una de estas personas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ustedes tienen una denuncia muy concreta que hacer, me imagino, contra el gobierno de Estados Unidos, específicamente contra inmigración. Sí, exacto. Nosotros estamos muy preocupados. Yo tengo hace siete meses a mi esposa en un centro de detención en Luciana, en la SAE. Entonces, están pasando muchas cosas ahí que son horribles. Son 82 personas, 82 mujeres en esa parte. Tienen cuatro años para 82 mujeres. A ver, estoy un poco nervioso, ¿sabes? Pero bueno, vamos a hacerlo. Tranquilo. Está pasando lo siguiente. No están tomando ninguna medida con ellas. Hoy ocurrió una situación. Hoy vino la doctora a ver qué era lo que estaba pasando. Le dijeron todo lo que estaba pasando. Las mandó a tomar agua, mucha agua. Los agentes entran y salen sin ningún tipo de protección. Nada, un desastre. Una muchacha hoy se cortó las venas por motivo, parece, de los nervios, de lo que está pasando, que no han tomado medidas con ellas ninguna. Y entonces, el aire, la represión que tomó, hecho, que hacen las irmógenos, un desastre. Yo tengo videos. Me parece que es injusto lo que están haciendo en este centro o en todos los centros del país que no están tomando ningún tipo de medidas. La comida pésima, nada. Es como si nada estuviera pasando ahí. Son muchas personas juntas y no tienen ningún tipo de nada. Es un desastre todo. Es lamentable lo que está la situación. Ok. Y me imagino que ustedes ya agotaron todos los recursos para tratar de que tu esposa sea liberada. Sí. Nosotros hemos llamado. Tenemos todo. Estamos esperando el parol. Mi esposa en particular tiene problemas de alergia crónica. De hecho, ahora está en el médico. La tuvieron que valer una camilla porque de los gases de la rimógeno fue un desastre casi. Le da una... No sé decirle el nombre bien, pero ella me lo dijo. Casi ni puede hablar. Es... Ah, llevan dos días sin agua. Los toilets desbordándose porque no tenían agua. Le ponen el aire a todo lo que da para... O sea, para tratar de que no se infeste nadie. Pero es insólito porque si todos los días entra una persona nueva a atenderlo y viene de la calle como 82 mujeres que están juntas, todo el que ella puede infestarlo. Y va a ser un desastre lo que está pasando en el mundo. Con esto que está pasando, ¿cómo nos van a tomar medidas con esas personas? ¿Entiendes? Ok. Y cuéntame, hasta este momento, ustedes me imagino tienen hijos o bueno, ustedes como familia están haciendo algo más porque realmente no solo es el centro de atención que tú describes, sino que hemos recibido denuncias de varias cárceles. Sí, exactamente. Bueno, nosotros no tenemos hijos, pero, ¿sabes? Llevamos bastante tiempo juntos y nada, yo tomé la decisión de traerle a este país porque por problemas que teníamos allá. Y nada, lo mismo, sí, pienso que todos los centros estén iguales, que no están, principalmente Luciana, que es un desastre como centro. Piensan que, de hecho, los animales los tratamos mejor a como están tratando hoy a los emigrantes, como tal, porque yo soy emigrante, llevo ocho años en este país, pero vine emigrantes igual. O sea, es inasurdo, pienso que alguien tiene que tomar alguna medida por la situación que tiene el país, el mundo entero, porque son, en ese ejemplo, en ese centro, son ochenta y dos mujeres. Pienso que en otros deben haber mucho más. Correcto. Correcto. Y mira, lastimosamente, tú sabes de que se rumora mucho que es un tema de negocio porque cada prisionero, por lo menos en Stuart, cada prisionero le cuesta al gobierno ciento quince dólares por persona, por cabeza. Quiere decir que hay gente que se lucra o hay gente que recibe ganancias de que cada persona esté detenida ahí. Entonces, a lo mejor eso podría ser también de que, por ejemplo, personas que ya tal vez ya califican o ya debieron haber sido deportadas, todavía siguen manteniéndolas ahí en las cárceles encerradas. ¿Tú habías escuchado algún tipo de denuncia relacionada con esto? Sí, exactamente ahí donde está ahí hay una señora que es de Chile, una chilena, que la fue deportada a su país y lleva cinco meses esperando que le lleguen la deportación. Cada vez que va la gente de, supuestamente el deportador, como le dicen ellas, nunca le da respuesta. No, sigue, estamos, pronto te vas y lleva cinco meses ya esperando que la manden a su país. O sea, que es algo insólito. Yo mismo tengo que ponerle dinero para que ella coma porque la comida no sirve. Yo le mandé un video, le he mandado un video a ustedes, la comida que le están dando, lo único que le dan es lechuga, cosas que no tienen las condiciones. Y hay que ponerle dinero toda la semana, para hablar por teléfono hay que poner dinero. O sea, que verdaderamente es un negocio lo que tienen, entiendo. Ok, y mira, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Tú sabes de que tal vez mucha gente que está afuera, bueno, ahora está el tema del coronavirus y lastimosamente el mismo terror, el mismo pánico que se está viviendo dentro de las cárceles, está en las calles, en hospitales, en todos lados. Entonces, pero hay un plan B, hay algo que ustedes como miembros de la familia estén planeando hacer para contrarrestar esta serie de irregularidades que está ocurriendo en los centros de detención. No tenemos ningún plan porque en realidad no nos dejan acudir a nada, solamente a tratar de nosotros, por el abogado que yo tengo, los abogados que tienen los otros familiares, y a contactar con ustedes que son los medios de comunicación porque no nos dejan llegar a ninguna parte. Llama y no te contesta y no te dan ninguna explicación. O sea, que es algo inhumano con lo que está pasando. Por ejemplo, hay muchas personas ahí que pueden pasar a estar con sus familiares porque si cae un enfermo ahí, yo pienso que van a haber bastantes muertos. Sí, eso es correcto. Y bueno, te agradezco mucho por haber confiado en nosotros, por habernos buscado, haber llamado para denunciar esto. Me comprometo a buscar a inmigración. Lastimosamente, ellos han reducido personal también y están en la misma cabo de todo el mundo. Y es un poco difícil obtener su reacción, pero ya lo intentamos, lo vamos a seguir intentando. Y vamos a dejarles saber a inmigración que ya recibimos quejas puntuales de varias personas, incluyéndolos a ustedes, con respecto a no solamente al centro de detención donde está tu esposa, sino a otras cárceles. Pero pues me gustaría saber si tienes algún mensaje para nuestra comunidad, ya que vamos a publicar este video. Y me gustaría saber si tal vez no eres el único que está pasando por esta situación, pero ¿cómo has vivido? ¿Cómo has enfrentado toda esta situación de estar lejos de tus seres queridos? No, en realidad es muy difícil porque te das cuenta de que hay personas que no entienden, a ver, solo tienes que vivirlo para sentirlo. Hay muchas personas que te dicen que no están de acuerdo, que los emigrantes, pero es algo bien difícil, bien difícil, bien triste ser emigrante. Si al final te das cuenta en este país el que trabaja es el emigrante, el americano como tal nunca ha trabajado. Pero bueno, es bien difícil y bien duro la situación de todos los que tienen un familiar hoy en un centro de detención. De hecho, que viviendo lo que está viviendo el país, que estamos en una cuarentena, por el virus tan grande y tan fuerte que está pasando, y que no podamos hacer nada. Solo hay que esperar que ellos le terminan o que te la manden en una caja, si es que te la mandan, ¿entiendes? Es algo bien difícil. ¿Tu nombre que me dijiste cuál fue, perdón? Sí, mi nombre es Jorge Emiliano. ¿Ustedes en qué estado viven? Yo vivo en Miami. Ok, Miami. Ella se encuentra ahora mismo en una cárcel de Luisiana, ¿verdad? Está en la SAE, en Luisiana, sí. Es una de tantas cárceles para toda la audiencia que ahora mismo nos está viendo en vivo, ¿verdad? Este video es una cárcel de... Una de las tantas cárceles de inmigración que ahora mismo están siendo en el ojo del huracán están debido a que hay muchas denuncias de miembros de nuestra comunidad, como por ejemplo huelga de hambre. Algunos prisioneros nos dicen de que literalmente los están exponiendo a este riesgo de contraer esta enfermedad y que obviamente no tienen atención médica o los recursos para ser... Ninguna. Ningún tipo de recurso, ningún tipo de atención médica. De hecho, hoy estuvo la doctora del centro y les mandó a tomar agua. No entiendo. De verdad que no. Entran y no se protegen. Entran a donde están 82 personas juntas y entran y salen diariamente y no entran con la protección ni le dan a ellos para que ellos se protejan tampoco. Nada, es un desastre. Muy interesante. Muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Vamos a publicarla más tarde hoy mismo, de hecho, en Facebook. Y también vamos a publicar los videos que nos han hecho llegar. Ánimo, ¿verdad? Mucha fe. Sabemos de que estamos viviendo tiempos difíciles. Dile por favor a tu esposa y a las demás mujeres que se den ánimo entre ellas. Ojalá que si el caso que tú nos reportas de esta persona que se trató de suicidar es cierto. Qué lamentable, qué horrible, ¿verdad? Que una persona decida acabar con su vida por una situación tan estresante como lo es estar detenida. Pero para eso pues hay que darnos ánimo entre nosotros y ojalá que tu esposa entre ellas pueda ser un instrumento para evitar que este caos se propague y que más gente tome decisiones tan drásticas como esas. Muchísimas gracias por esta entrevista y vamos a seguir en contacto, mi amigo. Hasta pronto. Gracias, gracias a ustedes y ojalá nos puedan ayudar de verdad porque estamos desesperados como familiares. Seguiremos en contacto y nos comprometemos en mundo hispánico a seguir presionando inmigración para que nos dé información sobre estos casos puntuales. Y en su momento ustedes van a saber qué es lo que las autoridades nos dicen. Hasta pronto. Gracias por haber visto este video. Por favor, compártanlo. Muy amable.